No hay discapacidad que te prive de tus sueños. Arnold Banegas es un joven emprendedor no vidente que junto a su esposa y hermana han creado una empresa de masajes llamada Masajes Terapéuticos Manos Milagrosas, que hoy en día cuentan con sucursal en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los tres emprendedores son ciegos, pero la discapacidad no les evita ganarse la vida y luchar día a día. Manos Milagrosas fue algo que yo inicié hace más o menos un año y medio. Somos personas ciegas todos los que lo componemos, mi esposa, mi hermana que está en San Pedro, porque también en San Pedro tenemos masajes. Entonces lo iniciamos hace más o menos un año y medio. ¿De dónde surgen ustedes? Nosotros fuimos capacitados en el CAIPAP, Centro Artesanal y Industrial para Ciegos. Ahí nos capacitaron japoneses en cuatro especialidades de masaje, las cuales combinamos para ayudar a nuestros pacientes. Las técnicas a utilizar son varias dependiendo las necesidades de cada cliente. Cada masaje tiene fines terapéuticos. Tenemos lo que es la reflexología, que es un masaje específicamente en la planta de los pies. También tenemos lo que es el chiapsu, que en mi opinión el chiapsu es lo más milagroso y efectivo que existe para quitar cualquier tipo de dolor muscular o dolor de espalda. Incluso sirve para corregir cuestiones de la columna. Es muy profesional y muy profundo. Y el masaje a base de aceite, que es el más tradicional y el más conocido. Usamos aceite, el masaje se hace sin ropa normalmente, pero usamos toallas para cubrir a nuestro paciente. Si usted necesita un masaje terapéutico, puede buscar los servicios de estos jóvenes emprendedores, contactándolos a la página de Facebook o llamándolos a los siguientes números telefónicos. Pueden seguirnos en nuestra página, Masajes Terapéuticos Manos Milagrosas en Facebook y pueden contactar a nuestro teléfono 32 78 63 35. Ese es el número para Tegucigalpa y el de San Pedro Sula es 88 29 01 25. En San Pedro estamos ubicados en la Fundación Luis Braille, en la colonia Villa Florencia. Y aquí en Tegucigalpa pues estamos en la Torocagua y en la colonia Alameda, que son los dos lugares donde nos pueden visitar nuestros pacientes. En cámaras de Alejandro Irias les informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada.